Regálame tu risa, enséñame a soñar, con sal una caricia, me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, te entregaría mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mis mañanas, solo tú navego entre las olas de tu voz. Y tú, y tú, y tú, y solamente tú, haces que mi alma se despierte con tu luz. Y tú, y tú, y tú.